En el plano general, las relaciones interregionales entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, la salida del Reino Unido supone una imagen negativa para el modelo de integración europea en América Latina, que ya viene siendo deteriorado por la crisis financiera, por las consecuencias y por la incapacidad de la Unión Europea de dar respuestas comunes a esa y a otras crisis, como por ejemplo la crisis de los refugiados. En este sentido, Europa o la Unión Europea ha dejado de ser un modelo para la integración latinoamericana y aún lo sería menos. En el plano ya más económico, el Reino Unido no es un socio comercial para América Latina. Es un socio que ya dejó de invertir en América Latina durante muchos años, aunque históricamente había sido importante, pero hubo una desinversión y no se ha recuperado en los últimos años. En el plano comercial, Reino Unido es un socio más bien deficitario, aunque muy débilmente, un 0,3% de déficit en el comercio total con América Latina, pero tiene algunos países con los que es superhabitario, como México o como Chile. Pero en todo caso no es un socio comercial importante, ya que como máximo en los mejores años ha llegado a un 2% del volumen total del comercio británico con América Latina. No obstante, si es verdad que si hubiera una salida de América Latina, tendría que rehacer todos los acuerdos comerciales que ahora se hacen a través de la Unión Europea y perdería el acceso preferencial que tiene a través de los acuerdos de asociación. Eso lo podría solucionar con tratamientos de carácter transitorio dentro del marco de la OMS, pero perdería ese acceso privilegiado. En el plano político, Reino Unido también perdería los foros multilaterales en los cuales tiene relaciones con el conjunto de América Latina, como las cumbres Unión Europea-CELA. Entonces tendría que rehacer las relaciones bilaterales con cada uno de los países con el sobrecoste que eso supone. Y con algunos países que en concreto podría tener algunos inconvenientes o problemas, sobre todo por el conflicto que mantiene por las Islas Malvinas con Argentina, del cual algunos países de la región han hecho causa común. No supondría una ruptura, pero sí podría suponer algunos problemas a la hora de relacionarse en algunos temas concretos. Menos problemática es la relación con el Caribe, con la cual también tiene unos territorios dependientes del Reino Unido, pero también, aunque no hay conflicto, sí que debería también rehacer toda la relación que ahora se hace a través del CARIFORUM y el Acuerdo de Asociación Unión Europea-América Latina. Por tanto, también supondría una necesidad de regular todo el marco normativo de relacionamiento. En suma, la salida del Reino Unido de la Unión Europea no tendría unas consecuencias muy negativas para el Reino Unido, porque no es una región prioritaria para el Reino Unido, pero tampoco sería favorable, sino más bien crearía inconvenientes. Gracias. 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 Gracias.